Un total de 40 líderes fueron capacitados para nutrir nuevas ideas de emprendimiento empresarial apoyados por la Administración Municipal de Popayán. Carolina Solano, Coordinadora de Familias en Acción. Y la idea es no solamente que se quede en esta certificación, sino que además de esta certificación siga el proceso para poder nutrir esas unidades productivas. En el programa de Familias en Acción tenemos líderes que hoy en el pasillo de la entrada de la Alcaldía están con sus diferentes exposiciones direccionadas a comidas típicas de la ciudad de Popayán, de igual forma a confecciones y otro tipo de procedimientos bastante importantes. Entonces, qué bueno es que desde la Administración Municipal se esté gestando este tipo de articulación y este tipo de promoción dentro de las líderes que en su mayoría, vuelvo y repito, son madres cabezas de familia y que viven de día al día. Los programas del DPS, la mujer y la comunidad LGTBI culminaron sus estudios de la capacitación que realizó el Centro de Empleo y Emprendimiento, Guillermo Ramírez, gestor empresarial. Bueno, el siguiente paso es fortalecer las redes de comercialización y asociatividad entre estas unidades productivas. Sí, para ello estamos trabajando en un proyecto en el cual se puede darle una formación y asesorarlos en el proceso de asociatividad y para que ellos puedan comercializar sus productos a través de estas redes y que también ellos puedan fortalecerse en lo que son proveedores, en lo que es la parte técnica. Para la señora Adriana Paredes Mosquera, estas iniciativas permiten el desarrollo social de sus familias. Pues nosotros tenemos muchos sueños, yo creo que hay que partir de algo y es que uno nunca puede dejar de soñar, soñamos con que en algún momento podamos tener nuestro local y efectivamente podamos estar fijos ofreciendo nuestros productos, sí, esa es como una de nuestras expectativas que tenemos y bueno, esperamos que las diferentes entidades del gobierno apoyen este tipo de iniciativas que es tan importante.